Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Miki Sur Futuro entregan 207 certificados a emprendedores de región sur. El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Victorito Bisonoy, la presidenta de la Fundación Sur Futuro, Melba Segura de Gruyón, entregaron certificados de capacitaciones a emprendedores MIPIMES y representantes de industrias de la provincia de Azoa, tras concluir los 12 talleres del programa formativo Sur Futuro MIPIMES. Queremos que este encuentro sirva para motivarles y transmitirles la visión del gobierno del presidente Luis Abinavet de trabajar de manera mancomunada con el sector privado para lograr el éxito de las iniciativas de cada uno de ustedes, soñadores, emprendedores que se han atrevido a alcanzar sus metas sin importar dificultades. Por su parte, la presidenta de Sur Futuro manifestó sentirse complacida por el apoyo del ministerio y calificó las capacitaciones como un gran paso en el camino de las oportunidades que se le abre a cada ser humano para que puedan superarse, cumplir sus sueños y ayudar a sus familias. Este logro de hoy, de verlos a todos ustedes con sus certificados, es fruto del acuerdo que firmamos. Con ese acuerdo, con ese acuerdo, dimos continuidad a muchas acciones comunes entre el Ministerio de Industria y Comercio y Sur Futuro. La entrega de certificados se realizó en el municipio Padre Las Casas, provincia Azua, donde el ministro Víctorito Bisonó, acompañado de la presidenta de la Fundación Sur Futuro Melba Segura de Grullón, realizó un recorrido por industrias y MIPIMES, en el que conversó con emprendedores y constató de primera mano el avance de sus negocios.